Bueno, precisamente mi misión como director de la división naval en Buroveritas es trasladar la tecnología de la construcción naval que tenemos en la central nuestra de París y ponerla a disposición de los países de Latinoamérica que están aquí todos presentes y particularmente de Colombia y de Cotecmar. Ya llevamos participando en este congreso, yo creo que desde su inicio, tenemos la satisfacción de ver que hemos generado mucha actividad, mucho interés en otros países de Europa y en España particularmente, la asistencia ha sido masiva este año y vemos que va creciendo cada vez más, esto quiere decir que el hecho de que haya congresos y de que haya lugares de reunión, pues se generan sinergias, se generan relaciones, se generan contratos y al final todo el mundo gana y se aprovecha de estos foros tan importantes.